El comerciante le da su amor a la Virgen, le da un lugar en los mercados, en los talleres, en los lugares. Le adorna una capilla, un altar, un espacio que dedica solamente para ella. El pueblo se manifiesta en amor con la Virgen. La Virgen que responde con acciones, con lo que solemos llamar milagros, con favores recibidos. Sí creo que es un intercambio de amor entre el pueblo y la Virgen y es una realidad que no podemos ocultar.